Ahora sí les pregunto, en el caso que ustedes tengan una paciente similar, pero le dan pulso de corticoides, de jametasona, perdón, y no mejora, sigue con el sangrado, sigue con las plaquetas menos de 20.000, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? A ver, no he puesto ahí interconsulta de hematología porque no quiero desanimarme más, ¿no? Tienen que tomar una decisión. Ahora, la decisión idealmente debe ser informada, ¿no? ¿Y a qué me refiero con informada? Con que ustedes deben haber leído. Ya, ¿no? He aprendido PTI y la mayoría van bien. Pero, ¿qué hacer cuando me toque a alguien que no va bien? Dicen, no, pero yo sí tengo que mandar interconsulta de hematología. Ya, si es que es sábado, en la tarde o domingo que no hay hematología. Tienen que hacer algo, ¿no? Un paciente puede, de la noche a la mañana, y no sé si les habrá pasado, sangrar y ahí nomás queda. A ver, interesante. A ver, lituximab. Ya, es un anticuerpo monoclonal, ya es antiguo, me parecería nuevo. Y sí está indicado en PTI refractario, lo vamos a ver después. Pero el problema es la posibilidad de tenerlo, ¿no? Al menos en el hospital lo hay. Y tenerlo para indicar, porque nuevamente, no es que haya bonito. Me leí la última guía del año pasado, o la del 2025, y la escribo, ¿no? Bacán, ¿no? Baituximab, o Adalimumab, o todos los Adalimumab que ustedes puedan haber leído. Bacán, ¿de acuerdo a su última guía? Pero, ¿no? La farmacia, no hay esto. Es esto, ¿no? Ya, no hay en el hospital. Ya, señora, compre esto, ¿no? Vaya a la OTI y va a comprar eso. No, no va a haber, pues, ¿no? Y aún así lo encuentren, van a ver cuánto cuesta. Pero, según la guía, sí está indicado en casos que no les ponen a corticoides. Segundo, pulso de metipredisolona por 3 a 5 días. Ahora, podría ser en el caso, póngase, que tenía 10.000 y subía a 25.000, todavía es sangrado y tienen dudas, ¿no? Había una mejoría. Pero hay casos, claro, acá es muy en específica la pregunta, pero hay casos en que está en 5.000 o en 10.000, aún con pulso de metipredisolona y no mejoran, ¿no? Varían entre 2.000, 5.000, 8.000, 10.000, o sea, no se nota la curva, no sé si me entienden la figura, ¿no? Generalmente, ya, yo le doy más corticoides a un paciente que podría tener un enfermedad inmune, y es que me quedo corto con esto. Entonces, si le doy un poco más de corticoides, quizá mejore más rápido. Ok, en ese escenario podría ser, podría ser, y aún así, ¿no? Si es que eligieron dar predisolono por kilo también. ¿Y qué sigue? Esplenectomía laparoscópica. A ver, siquiera en lo que le piden acá, ¿no? En una, para hacer una endoscopía, ¿no? A un adulto mayor le piden RQ y todo eso. ¿Cuánto se demoran en el proceso de tener todos los prequirúrgicos? ¿Cuánto creen que se puedan demorar para hacer una esplenectomía laparoscópica? Obviamente, todo lo que les digo ahorita es aplicado al hospital OIS. Quizá en una clínica, sí, pues, ¿no? Pueden decir, junta médica, no mejora con corticoides, hagamos prenectomía laparoscópica, que sí está descrito como tratamiento de segunda línea también. Pero la realidad puede ser otra. Mientras el paciente, o sigue bajando las plaquetas, o quizá sigue sangrando. ¿Qué hace? Ya, voy a usar prequirúrgico, pero hay que hacer algo también. ¿Qué sigue? Fostamatini. Yo recién conocí este término, perdón, en la segunda revisión que hice de esta guía, porque en la del 2019 no estaba. Pero ya en la del 2023 ya aceptan el Fost. Ni siquiera me he aprendido el nombre, ¿no? Fostamatini. Como tratamiento de segunda línea también. Pero, ¿hay acá en el Perú? ¿Alguien sabe? ¿O alguien lo había escuchado antes? A ver, levante la mano. ¿No? Pero sin embargo han marcado, ¿no? No lo conocían antes. ¿Cómo han marcado? Porque no eran las otras, allá. Me quedo con esta. O sonó muy raro y esa debe ser la pregunta correcta, ¿no? También. Hay algunas claves a veces que las ponen en los exámenes de doción múltiple, ¿no? A ver, efectivamente cuando, y hablo en general, ¿no? Cuando un paciente no responde a un tratamiento para su planteamiento inicial, ¿no? Salvo, obviamente, ¿no? Que ustedes hayan demostrado. Y no he tocado acá mucho el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico que hacemos básicamente es de exclusión. Ni siquiera dosando anticuerpos puedes tú decir que tiene PTI. Porque también hay una parte de la fisiopatología que el problema no es anticuerpos, sino el problema son receptores. Entonces, ¿cómo dosar receptores? Es complejo, ¿no? Pero lo que hace es pura terapéutica. Todo lo que hacemos acá, todas estas guías son pura terapéutica. Entonces, sospecho el diagnóstico, doy tratamiento, mejora en la enfermedad. En este caso es así. Pero en cualquier otra enfermedad, y en esta también, si tú planteas ya PTI, plaquetas bajas, le doy corticoides, y no mejora, necesariamente sería una PTI refractada de corticoides, o puede ser otra enfermedad que vaya con plaquetopenia, porque no puede ser eso, independientemente del grupo etario. Y eso lo aprendí, no con cualquier enfermedad, lo aprendí con PTI, cuando fue en 2012, que fue el primer cebra que hice en el 2013, caso cebra, ¿no? ¿Y qué fue? Fue una paciente joven, creo que tenía 36 años, dos hijos, y ingresó por consultorio de hematología el sábado, como Evans, ¿no? Porque tenía también anemia. Y de frente, pulsos, ¿no? Tenía solo PTI, que ni siquiera tenía ginecorragia. Y tenía un frutilla que no había quistocitos, y la paciente estaba lúcida, la hago 15, todo. Yo la conocí creo que el lunes o martes, no la acuerdo. Pero no le pasé visita porque estaba tranquila, y en esa época había rondas martes y viernes, de 9 a mediodía, en unos segundos. Al final no la vi. El miércoles ya la vi, y evalué la historia y vi una clave que no sugería un Evans. Y la paciente ya se había complicado esa mañana, ¿no? A las 6 de la mañana. Y al final, ¿qué fue? No había mejorado, las plaquetas seguían igual con 8.000. Con pulso de metilprenisolón. Entonces, ¿la clave cuál fue? Fue que ella tenía un CUNF directo negativo, y desde dos días antes. Y eso es imposible que sea un anemia hemolítica autoinmune. Bueno, pues llegó como el morboine en 6, creo. Y si agregaste en la evolución, tras todo el sensorio, ¿en qué debe empezar? Aunque ya está escrito ahí, ¿no? Pupura trombótica, trombocitopenia. Ella tuvo dos frotisas al inicio normales, o sea, sin esquistocitos. Pero ese día que se complicó, se llamó rápido a hematología, le pido tomar un frotis y salió tres cruces. Esquistocitos. Pero ya había hecho compromiso cerebral. Ojo, y el compromiso cerebral no es por sangrado. Compromisos cerebrales son por impactos múltiples. En ella se demostró, no tuve nunca las imágenes, pero se demostró que no había sangrado con una tomografía, porque la UCI no quería aceptarla sin la tomografía, ¿no? O no tiene sentido, porque si ha sangrado, ¿por qué no entrar a la UCI, no? Igual, ¿no? Pero bueno, al final la paciente, cuando no les hago spoiler, pueden ver ahí la discusión del caso, si quieren, ¿no? Pero deben pensar en otro diferencial cuando no hay respuesta a un tratamiento. Y cualquier tratamiento. Acá lo que pasa cada rato es antibiótico. Tras todo el sensorio, ITU, ¿no? Menopenen, burocultivo, pues digo, ya, mejora, bueno, quizá tratar una meningite bacteriana con, porque ojo, ¿no? No tiene PPL, no tiene leucocitosis, pero lo peor que puede pasar es que no mejore, pero siguen, ¿no? Con meropenem, meropenem, siguen. Cuando se fallece, fallece de sepsis por ITU y tubulé. ¿Por qué no era una meningitis? ¿Por qué no era un tumor cerebral? También, porque nunca le hicieron la tomografía. Hablo de alguien con trastornos sensores. Si no mejora con un tratamiento, una pironefritis realmente, si es una pironefritis, mejora en 48, 72 horas. Cualquier infección bacteriana mejora en 48, 72 horas. Ojo, una meningitis puede no ser bacteriana, también puede ser viral, y también puede ser tuberculosis. Y ojo, ya está demostrado también y forma parte del esquema MDR, o XR, el meropenem para tratamiento de TB. O sea, tiene efecto bactericida en el bico bacterium. Bueno, entonces, una posibilidad es que piensen en otro diferencial de trombocitopenia, y eso también está publicado y está en cualquier revisión. Infecciones, algunas pasan con, sea como induciendo el PTI, enfermedades o timunes también, tumores, sobre todo los tumores hematológicos, o neoplasias hematológicas. En la cirrosis también, ¿no? Hay trombocitopenia, ¿no? Pero generalmente hay vaso grande, ¿no? Y por eso es la trombocitopenia. Esplenomegalia, que no sea por cirrosis, fármacos, incluyendo leparina, aunque no es muy frecuente, pasaba más con leparina sódica, que ya no usamos casi, ¿no? Ya usamos más senoxaparina. Enfermedades de la médula ósea, pero en ese caso generalmente hay pancitopenia, ¿no? Pero también otras enfermedades, C y D, pero el cuadro clínico es distinto, pues es un paciente mucho más comprometido. El PTT mismo, y su variante en niños, que también existe, sería el síndrome neurémico hemolítico. Y el síndrome de IBA, pero el síndrome de IBA mejora con corticoide realmente. Y, ojo, debe tener CUMS directo positivo. Y les habrá pasado también en algunos pacientes con anemia hemolítica autoinmune. Ni siquiera los puede transfundir. ¿Por qué? Por los anticuerpos, pues. Los que ustedes quieren hacer prueba cruzada, todo va a reaccionar. Y eso se traduce en CUMS positivo. Y el de laboratorio les va a decir, doctor, todos son incompatibles, ¿no? Pero esta es la menos incompatible, ya. Era cuatro cruces, pero este es dos cruces. Ya, esa, pero él no va a asumir la responsabilidad, pues, ¿no? Ustedes tienen que firmar ahí. Entonces, una de las realmente es un directo positivo. Ya, y esto sí debería ser, sí, un manejo de hematología o de especialismo. Pueden usar la Ituximab, pero miren los costos, ¿no? 5.300 soles, 2.024, cada frasco. Alguien dirían que tiene así para soltar 5.000 soles. Por eso no hay acá, ¿no? Ahora, no sé si por especialidad, oncología, hematología, le pueden dar por FIS, ¿no? Porque, al menos, no sé hasta qué año, sí viene el petitorio que había retuximab. Pero lo usan más que todo para linfomas, no J. En este caso es PTI, ¿no? Y lo otro que ya está aceptado es los agonistas del receptor de la tromopoyetina. Hay vida oral, pero igual, el costo es 216 soles por caja de 28 tabletas. Un poco menos, pero nuevamente yo les sugeriría primero que reevalúen su diagnóstico. Y la esplendomía laparoscópica, pero que te va a tomar más tiempo. Igual tiene que vacunarlo, tromoprofilaxis también. Aunque no lo crean, creen que con plaquetas bajas no va a ser coágulos. Y va a ser coágulos. Por un lado, ¿no? ¿Qué le dicen ustedes a los pacientes que tienen 1.000 plaquetas? O 3.000 plaquetas. Que no se muevan, ¿no? Ni siquiera van a ir al baño. Entonces, reposa, absolutamente. Entonces, están inmóviles. Pero peor si van a ser sometidos a una cirugía, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará? Nunca he entrado, creo, a una esplendomía laparoscópica. Pero ¿cuánto durará la operación? Están inmóviles en todo este tiempo. Entonces, está escrito que pacientes que van a esplendomía laparoscópica se pueden complicar con tromboembolismo en general. Sea TDP o sea TEP. Y también acá recalca, ¿no? Por lo menos demorar un año. Porque ya vieron en los estudios anteriores. Hay personas que remiten también espontáneamente. ¿Cómo sin corticoides?